A ver, hombre araña ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡No, a mí no, eh! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Poto, foto, foto! ¡Tira la tela de araña! ¡Tirale, tirale! ¡Pero te tenés que poner la máscara! ¡La máscara! ¡Ponete la máscara! ¡Esquera, Juaco tiene una! ¡No ponete dos! ¡Vos, Juaco, no ponete la máscara! ¡Vení, vení! ¡Se va porque dice que quiste la máscara! ¡Vení, ponete la máscara! ¡Oh, a la máscara! ¡No ponete la máscara! ¡No ponete la máscara! ¡No ponete la máscara!